Y en este cuarto y último bloque vamos a mostrarles una nota realizada al Intendente de Colonia Carlos Pellegrini. Nos cuenta cómo ha vivido su ciudad esto, cómo evolucionó en cuanto al turismo. Por supuesto sabemos que más del 80% de los habitantes de esta pequeña colonia vive netamente del turismo, que hoy es ejemplo a nivel provincial y de la región. Vamos a dialogar con el Dr. Jorge Fraga, él es el Intendente de Colonia Carlos Pellegrini. Estamos con Jorge Fraga, el Dr. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo te va Marcia? Un gusto que estés acá. Una política consecutiva. Sí, Marcia, la idea era esa, que haya una continuidad. Vos sabés que los mejores logros, los mejores trabajos son los que duran el tiempo. Los que perduran el tiempo son los que hay que luchar y todos los años ir trabajando en ellos para que perduren. Decíamos que es una continuidad de trabajo y hoy ya se puede decir que esta sexta feria es recoger muchos logros. Sí, seguro. Es una feria que ya está asentada, pero recién me comentaron que hay más gente que el año pasado. Así que ese es el objetivo, que cada año se expanda más y que más gente de todo el país se acerque a las fiestas. Contar cómo Pellegrini fue creciendo y cómo va a crecer a futuro, porque sabemos que Iberá hoy está visto por el mundo y a nivel nacional también. Sí, mirá Marcia, hoy estábamos con el gobernador de la provincia y nos decía que para el gobierno nacional Iberá está primero que nada a nivel turismo. Y para nosotros eso es muy importante, es la primera vez que pasa eso, tenemos que aprovechar, decía el gobernador hoy, de cambiar el chip, porque antes no era así. Entonces creo que esto va a tener un envío en que hasta ahora no nos damos cuenta y que vamos a ver cuando empiece hasta dónde llegamos. ¿Cómo toma la población de Colonia, Carlos? Sí, no, le toma con mucho agrado porque también se va a ver beneficiada, indirectamente se va a ver beneficiada, mirá, con decirte que si se asfalta el camino ya con ese solo hecho ya va a estar beneficiada la población, ¿no es cierto? Así que están muy contentos. Hay prioridad en obras de infraestructura muy importantes para los pueblos como ser cloacas, ¿entran ustedes también en todo este? Sí, no es el plan maestro de Iberá, entran por nación, por otra vía. En el plan maestro de Iberá sí, ya hay caminos, electricidad, turismo y dos o tres emprendimientos locales como es la Costa Negra y un edificio nuevo de información turística que queremos hacer acá. ¿Ustedes cómo viven esto de ser hoy, de que otras localidades de la provincia quieran replicar? Yo creo que lo vivimos con mucho orgullo porque es mucho trabajo, Marcia, no, esto no se logró de un día para otro y es cierto lo que vos decís, la marca Iberá está sentada ahora a nivel mundial y se va a ver las repercusiones a partir de ahora. Nosotros vamos, tu programa va a ser el más visto de toda la Argentina. Le dan prioridad a través del gobierno nacional y eso es muy importante. ¿Cuál es la economía fundamental de Carlos? La economía se basa pura y directa, indirecta y pura y exclusivamente del turismo. Es decir, cuando el turismo anda bajo, la gente le va mal. Cuando el turismo anda bien, la gente le va muy bien. Es decir, todo es turismo. ¿Y este año cómo se vivió? Y este año tuve una primera parte del año muy mala y ahora estamos levantando. Sabíamos que después de la feria de las aves ya va a haber gente que va a empezar a preguntar por lugar y reservar y ya hay reservas para junio, para julio, así que vamos levantando. ¿Esta feria qué resultados estás viendo? Sabemos que se agregó un día más y la gente llegó. Se agregó un día más y el primer día ya había mucha gente. Es decir, ese era el miedo que teníamos de empezar un día antes y que no haya nadie. El primer día ya estaba bastante lleno, entonces contentísimo. ¿Esta noche sigue la fiesta como estamos acostumbrados? Sí, por supuesto. Esta noche la peña es infaltable. Seguro que van a estar ustedes filmando. Bueno, muchas gracias, Intendente, por recibirnos siempre con tanta cordialidad. Gracias, don Marcia y hasta siempre. Bueno, quedó muchísimo material para mostrarles en próximas ediciones, así que quédense junto a nosotros todos los domingos. Sabemos que hay un enorme grupo de amigos de Facebook que ya nos está estimulando para seguir adelante. Podés conectarte con cada una de las localidades y recorrerla íntegramente. Vas a ver que cada uno de los sitios y las ciudades tienen su particularidad, tienen a su gente y tienen sus características diferentes. Con sus fiestas patronales, con sus comidas típicas, todo lo que te contamos. Recuerden que a través de nuestra página desde Liberal Facebook vas a poder revivir todos nuestros programas y ver la realidad de todo lo que te contamos. Gracias por compartir con nosotros. Nos encontramos en una próxima edición aquí con la pantalla del T5 Satelital, el canal nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.